Noche de paz Entre los astros que expanden su luz Brilla anunciando al lignito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de amor Noche de paz Jesús nace en un portal Llene la tierra la paz del Señor Llene las almas la gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Noche de paz Noche de amor Todos duermen del redentor Claras se escucha la voz celestial Llamando al hombre El hombre al pobre portal Dios nos ofrece su amor 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 Gracias por ver el video